trolls hunters el videojuego videojuego que ya está disponible para poder descargarlo y comprarlo sobre todo este juego recordemos que se estrenó en septiembre del año 2020 no pide tantos requisitos se los dejaré en la descripción del vídeo para que vean los requisitos del sistema iniciamos el juego con un jim troll esto ocurrió después de los acontecimientos que pasaron con morgana después de haber destruido a morgana jim está tranquilamente y jugando en su dispositivo móvil durante toda la noche como un troll pero ocurre algo llegan clara y toby a advertirle que algo está sucediendo algo muy extraño entonces jim decide investigar es donde se encuentra con este troll porgon porgon tiene un aparato que le permite viajar en el tiempo en el pasado futuro donde pueda destrozar cosas es entonces que porgon envía jim al pasado pero gracias que llegó merlin para poder explicar en lo que estaba ocurriendo y que tiene que detener a porgon antes de que ocurra un apocalipsis temporal entonces que jim se tiene que volver humano porque sus amigos del pasado no lo recuerdan ya que ahora es un troll y no saben quién es es entonces que se transforma en humano y puede hablar con ellos y sobre todo unirse les a la batalla recordemos que yo hablé de un modo cooperativo en este juego si se pueden jugar de a dos personajes tener joysticks de playstation a sus lados o de fox para invitar a otra persona y jugar con ellos nuestro compañero puede ser clara que están cooperativo también pueden jugarlo en su mismo computador pero les recomiendo que tengan otro teclado porque es muy incómodo jugar con alguien al lado de mans encima tienes que tener un mouse para poder interactuar o atacar a los enemigos ya con estos personajes podemos seguir viajando a las distintas localidades que ocurrieron en las series pero uno en especial el planeta de coer y allá donde tendremos que perseguir también a porgon para detener tendremos algunos personajes no saldrá steve pero saldrá allá creo que saldrá algunos enemigos y saldrá por sobre todo juxi el aprendiz de berlin que nos ayudará también estos personajes se van a ir uniendo con nosotros y vamos a poder usar sus poderes en nuestro beneficio para sanarnos para pasar etapas y son muy difíciles más adelante pero el enemigo realmente no era por bon es morgana que volvió del pasado gracias a por bon uso a por bon como un esclavo una marioneta para poder conseguir lo que quería por supuesto como tenemos a jim de protagonista pudo acabar con morgana sin los poderes de sus amigos porque morgana fue deshaciendo a sus amigos que no existieran más los perdimos por unos instantes pero los recuperamos tras de haber derrotado a morgana es un juego bastante corto si eres muy fanático de los videojuegos y eres muy ambicioso lo terminarás en unas horas o incluso dos días aproximadamente como vemos es un juego en perfil es un juego en 2d no es un juego en 3d como estamos acostumbrados hoy en día pero los escenarios están grandiosos los personajes los enemigos también tienen un buen mecanismo es muy entretenido recomiendo jugarlo normal y en modo difícil es un desafío mucho mayor ya tienes que estar preocupado de todo tu alrededor porque aparecen varios enemigos al mismo tiempo visitaremos el mercado troll arcadia y otros planetas por supuesto y escenarios que vimos en la serie obvio no lo vamos a ver en profundidad porque es una breve demostración en este videojuego la historia no es tan compleja es muy fácil de entender las interacciones de los personajes nos ayudan bastante para poder entender la historia no se los acten si es que lo van a jugar les recomiendo que vean los diálogos que salen en el juego también podemos elegir quedarnos con el aparato temporal de berlin por un tiempo si queremos investigar o repetir misiones o sino devolvérselo e iniciar de nuevo la historia recordemos que este videojuego está para pc nintendo switch es box one playstation 4 y sobre todo para la nueva generación también suscríbase al canal para tener más información esto es animación